Tú eres la reina del discurso, la que reza por infecio, amor de margen por eso Tú eres la bruja del manifecio, la que de tu confesión, rollo de tu asciencia Tú eres la que llama a la caribada, la que da la seguridad, la que da la sabiduría Tienes más de tus colegas, una vez de la primera que te acerce No tiene corazón, no tiene sentimiento, no tiene religión, no tiene miramiento, no tiene adaptación Tú tan solo sufriré Eres mala, muy mala, la reina de la mentira Eres mala, muy mala, te llama la malvaridad Eres mala, muy mala, la reina de la mentira Eres mala, muy mala, te llama la malvaridad Y aquí llegó el combo 10 Eres mala, muy mala, muy mala, te llama la malvaridad Eres mala, muy 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 mala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!